¡Suscríbete al canal! En cintas nos trae Winterbiker, la historia de Elizabeth y Jon Jon, dos habitantes de mundos distintos quienes al conocerse tendrán que tumbar barreras sociales y culturales para triunfar juntos en el amor. Otra opción es Presas, un grupo de cinco amigos quienes se van a una excursión a un bose con el fin de pasarla bien, pero pronto verán que el panorama cambia y vivirán una lucha por la supervivencia. También en películas llega Kate, una historia que lo mantendrá pegado a la pantalla. Una joven asesina es envenenada y tiene 24 horas para vengarse de algunas personas de las cuales hará todo para cumplir esta meta. Vámonos a la pantalla grande y llega Riesgo Bajo Cero. Un conductor especializado en terrenos helados tendrá que rescatar a unos mineros atrapados en una mina en Canadá. Sin embargo, las condiciones climatológicas pondrán su vida en riesgo. Finalmente, llega a clases de historia. La cinta nos presenta a Vero, una mujer de 60 años quien padece cáncer. Su vida transcurre en la negación a iniciar un tratamiento. La rutinaria vida de Vero cambia cuando conoce a Eva, una estudiante que llegará para cambiar de la vida. Estas son las opciones que le presentamos aquí en esta agenda. Nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!